Música ¿Entienden? Bueno, entonces tienen que atender Música Música Mi nombre es Víctor, toco el cello Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín Música 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 Ahí va Música 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 A group of kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash Look at this, that's a fork, people Música Let the gift of music shine through tonight on that stage Música 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 Música